7 de los 253 choferes que según Fenatrano quedaron fuera de la avenida Charles de Gaulle figuraban en el censo de transportistas que ya operaban en esa vía antes de la puesta en operación del nuevo corredor de acuerdo a una investigación que desarrolló el Intrant. El director de esa institución descartó irregularidades en la concesión de los corredores viales para beneficiar a un pequeño grupo. Vladimir Núñez está en directo desde la sede de Intrant con más detalles. Hasta adelante. Gracias, buenas tardes. El levantamiento en la avenida Charles de Gaulle se realizó en cumplimiento a la denuncia que hiciera Juan Ubiérez de que más de 250 choferes fueron excluidos del corredor de autobuses recién inaugurado. De esos 77, 12 son accionistas de una de las empresas que participan en el corredor. 5 están previstos para ser pensionados, lo que indica que 60 estaban trabajando en el corredor en una de las empresas y no fueron considerados. Rafael Arias, titular del Intrant, garantizó que nunca la institución tendrá la intención de sacar a los operadores de las rutas a la hora de poner en funcionamiento los autobuses, pero tampoco incluir a los que no pertenecen. Y a partir de mañana 13, mañana 13, se iniciarán las fiscalizaciones en el corredor Charles de Gaulle. Y todo el que no tenga la autorización para trabajar en el corredor Charles de Gaulle será sacado del corredor Charles de Gaulle. Sobre la denuncia que llevó Fenatrano a la Procuraduría General de la República de que se han entregado los corredores de autobuses a grupos particulares, el director del Gabinete del Transporte, Hugo Veras, sostuvo que todo se ha hecho conforme a la ley 63-17. Que se quiere ahora, por politiquería en algunos aspectos y en algunos casos, querer contaminar un proceso de transformación digno y justo, tanto para los choferes como para los ciudadanos. Pese a las críticas de algunos sectores, tanto Rafael Arias como Hugo Veras, advirtieron que el gobierno continuará estableciendo los corredores como parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para favorecer la conexión del sistema de transporte terrestre. Es la información que tenemos, retorno contigo. Gracias Vladimir, cambiamos de tema. El regidor perremeísta Domingo Durán de la provincia de Santiago Rodríguez deberá cumplir dos meses de prisión preventiva por la presunta violación sexual de una menor de edad. Según el corresponsal César Gómez, a las afueras del tribunal que dictó las medidas de coerción, se reunieron cientos de personas en apoyo al funcionario para defender su inocencia. Diendo a un pueblo, a una sociedad, clamar, pedir justicia, que la justicia sea justa, pero esa es su decisión. Al adelantar que apelarán la decisión del juzgado, los abogados de Durán consideraron que la acusación contra su cliente busca hacerle daño personal y político. Parientes del sargento mayor de la policía Edilio Francisco Gómez, quien cayó abatido en el cumplimiento de sus funciones, exigieron la búsqueda y arresto de los responsables. Gómez murió en la autopista Joaquín Balaguer, cerca de Villa González, cuando uno de sus compañeros perseguía a un grupo de asaltantes. Yo estoy enferma y él me estaba atendiendo, sin mucha chambre que ahí tiene, eso es lo que yo quiero, que me le hagan justicia, justicia que yo quiero que me le hagan. Entonces nosotros queremos justicia, yo quiero que la muerte de mi esposo no quede impune, yo quiero que hagan justicia y que el gobierno ponga mano dura en esto, porque nada más se habla cuando hay policía, le hace algo al delincuente, pero no se habla, cuando hay delincuente comienza a atracar. Pero sí le aseguramos a su familia y al pueblo de Santiago que sí vamos a dar con esos elementos. El otro agente que integraba la patrulla está herido y es atendido en un centro de salud de Santiago. Luego de 11 días sin conocer el paradero del niño de 4 años, Catria Alcántara García, en la provincia de San Juan, este martes fueron integrados a la búsqueda a unidades caninas. Peter Pablo Mateo nos amplía. Durante más de tres horas, los canes peinaron diversas zonas en los alrededores de la comunidad. Luego de hurgar por matorrales, acudieron a la casa de una amiga de la madre del infante, pero en ambas partes no encontraron ningún rastro. Pasado el mediodía, pararon la búsqueda. Queremos que la búsqueda se extienda más adelante, porque ya nosotros hemos peinado la comunidad de los montones enteros. Ya lo hemos buscado vivos, lo hemos buscado en forma de un cadáver. Por ninguna parte hemos podido estar con él. Para nosotros, este acontecimiento significa un hecho guachornoso, abominable, dada la magnitud de una persona que ha desaparecido por arte de magia, y que en 10 o 11 días de búsqueda no se ha podido dar todavía con su paradero. La integración de perros especialistas en olfateo fue solicitada por los parientes del niño, que hoy cumple 11 días desaparecido. Que la persona que lo tenga, que por favor lo regrese acá a su sector con su familiar, y que si tiene temor que lo ponga donde se pueda encontrar. Los familiares y vecinos cifran la esperanza de que el niño aparezca sano y salvo. Agradecieron a la policía por la integración de la unidad canina y el apoyo de los medios de comunicación. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N. Tras determinar que es mayor de edad, fue enviado a un tribunal ordinario, uno de los miembros de la banda, que participó en el homicidio de un joven peluquero en Aswa, a quien los atacantes atrajeron mediante una página web falsa de venta de celulares. Héctor Abreu nos tiene los detalles desde Aswa. Gracias, buenas tardes, como ustedes han adelantado. La decisión de la jueza de la atención permanente de este distrito judicial de Aswa se produjo luego que a este joven, que en principio se presumía que era menor, hicieran una prueba y se determinó que corresponde a un mayor de edad. Se envió al Instituto de Ciencia Forense y NACI y se determinó que ciertamente tiene más de 18 años de edad. De su lado, el abogado de la víctima, identificada como Armando Rosó, señaló que la prueba hecha a este supuesto menor está por encima de cualquier documento que pueda ser presentado en los tribunales. Da por contraste de que la certificación científica donde se establece que él es mayor de edad está por encima de cualquier documentación que se quiera presentar o aportar al tribunal. Muy mal, porque mi hijo fue un muchacho bueno, muy bueno. Bueno, todo el peso de la ley. Nosotros exigimos la pena máxima. No descansaremos hasta lograr un juicio a fondo que se han condenado a 30 años de cárcel. La audiencia fue aplazada para el próximo jueves en horas de la mañana y según el abogado de la víctima, este adelantó que pedirá un año de prisión preventiva en virtud de que se trata de un mayor de edad. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. La banca privada financió al sector turismo con más de 85 mil millones de pesos, logrando un crecimiento del sector de 48.9% en tres años. La Asociación de Bancos Múltiples explicó que los bancos aumentaron los créditos al turismo en 27 mil 934 millones de pesos durante esos tres años. La institución señaló que con relación al 2020, el crédito bancario al turismo se incrementó en 14 mil 644 millones de pesos durante 2021, mostrando un crecimiento del 20.8%. En un comunicado de prensa, el gremio detalló que el año pasado se canalizaron 402 nuevos préstamos y 10 mil 426 operaciones de créditos a hoteles y restaurantes. Organizaciones sociales y comunitarias de Bogachica condenaron la violencia de activistas sindicales en contra de trabajadores y en perjuicio de una infraestructura de gas natural que construye la contratista coreana POSCO. Más de 20 entidades civiles denunciaron que un supuesto sindicato que demanda cuotas laborales y concesiones atacó a pedradas a trabajadores y al tanque de gas natural que representó una inversión de 250 millones de dólares por parte de la empresa Energía Natural Dominicana. Una sola institución con prestigio en el municipio de Bogachica que está apoyando este tipo de acciones. Por esa razón, ninguno de los sindicatos, ninguno de los líderes comunitarios, ni la Junta de Resil, ni las iglesias, ni los pastores, usted lo está viendo en ese tipo de acciones. Los empleados de la empresa contratista aseguran que deben ser escoltados cada mañana y cada tarde por policías y militares para prevenir agresiones de parte de un supuesto sindicato. El plan social de la presidencia llevó ayuda a unas 4 mil familias de zonas vulnerables de la Victoria Santo Domingo Norte. En ese sentido, su directora Yadira Enríquez encabezó un operativo de entrega de más de 6 mil raciones alimenticias casa por casa en los sectores Matamamón, Santana, Reventón y La Ceiba. El alcalde del Distrito Municipal de la Victoria, Miguel Sabiñón, ponderó positivamente la acción que realiza el plan social y su directora, tocando áreas tan neurálgicas para el bienestar del municipio. Moradores de la comunidad de La Playita del Distrito Municipal de Boca de Yuma, en la provincia de La Altagracia, piden al presidente Abinader arreglar los 12 kilómetros de camino que comunican a esa comunidad con la división. Aseguran que las malas condiciones de la vía les impiden la comercialización de sus cultivos y ganado. Me vivo orando a Dios porque alguna autoridad por aquí se digna de hacer algo por este camino, sino que si no van a hacer la carretera, aunque sea no le echen caliche, y que hagan algo porque no han ofrecido que la van a hacer. Se nos dio el caso de que hay una señora allí que tiene una úlcera sangrante y teníamos que sacarla y no había forma de sacarla de aquí, yo casi muriéndome del corazón, llorando con ella ahí. Afirman además que debido al constante polvo, los accidentes han sufrido enfermedades respiratorias. Les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SN24horas, ahí podrá informarse rápidamente, minuto a minuto, de forma ágil y rápida. Ahí encontrará todo nuestro contenido. Y a propósito, ¿cree usted que se ha actuado con suficiente proporcionalidad como respuesta frente a la agresión recibida en el canódromo por personal del Defensor del Pueblo? Esta es nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy, no olvide responder con la etiqueta Opina S&N, y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. En varias provincias del interior también lanzan operativos...